Silvia, ¿sí está contenta con su compra de carro en Honda? Muy contenta. En Freeway Honda? Sí, está muy bonito acá y feliz. ¿Y cómo la atendieron hoy en Freeway Honda? Me trataron como una reina, muy especial. ¿Sí lo recomendara a sus amigos o amigas? Definitivamente, sí. A todos los que lo recomiendan. Que vinieran aquí porque los tratan muy bien. Y hablan español, que lo mejor. Gracias por ver el video.